pues hasta ahorita ha resultado mejor la criptomoneda que las acciones de aeroméxico qué bien qué tal amigos cómo les va soy juan de ávila bienvenidos a un nuevo vídeo oigan les quiero platicar algo que me está sucediendo nada más lo quiero compartir con ustedes no es ningún consejo no vayan a hacer nada basados en lo que van a ver aquí es simplemente algo que les quiero compartir en enero finales de enero principios de febrero de este año yo estaba buscando en dónde invertir una pequeña cantidad de dinero y tenía la los ojos puestos en las acciones de aeroméxico que en ese momento ahorita les voy a decir el 21 de enero estaban en 6 pesos con 40 centavos luego subieron a 7 ya a 10 el 10 de febrero estaban en 7 luego el 19 se fueron a 6 31 es decir era una acción barata históricamente la acción de aeroméxico nunca ha llegado a más de 40 50 pues 46 pesos creo que nunca los ha tocado pero bueno de cualquier manera era pues multiplicar tu dinero pero en ese momento también estaba en ese precio vamos a ponerle aquí en febrero teníamos a principios de febrero también estaba el bat que es el basic attention token una monedilla y una criptomoneda también andaba más o menos en ese precio 7 8 pesos y decidí comprar bats en lugar de acciones de aeroméxico amigos que si le entienden a esto me dijeron juan el bat no es tangible y aeroméxico ahí está bueno total decidí arriesgarme y compré bats que fue lo que pasó que después pues bajaron la calificación de la seguridad aérea en méxico el aeropuerto nuevo el aeropuerto viejo el aeropuerto viejo ya se satura el aeropuerto nuevo pues no es una realidad y el futuro de ese aeropuerto es muy incierto total que las líneas aéreas pues como que no les fue muy bien al final del día y por mera suerte porque esto es pura especulación los bats que yo compré en 6 pesos y en 7 y después sigue comprando en 9 y en 10 en abril llegaron a 29 pesos no los vendí ahí los tengo todavía pero ahorita con el arrastre que están teniendo todas las criptomonedas hacia abajo pues otra vez ya tocó los 10 pesos ahorita está en 13 con 88 hubo personas que se asustaron se desesperaron les entró el panic attack y empezaron a vender y a esas personas pues de alguna manera yo les compré el hecho es que con todo y todo y les repito no es ningún consejo pues yo compré en 6 7 siempre compré en menos de 10 hasta cierto punto y ahorita está en 13 con 88 con todo y la caída si me hubiera quedado con las acciones de aeroméxico y el hubiera no existe pues hubiera comprado las acciones a lo mejor en 7 8 pesos en 6 y ahorita las acciones de aeroméxico están en 5 con 40 centavos es decir hasta ahorita me resultó más negocio la criptomoneda que las acciones de aeroméxico no es un consejo de finanzas no vayan a tomar una decisión de nada en base a esto es simplemente algo que estoy viendo ahorita y que lo quiero compartir con ustedes muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el que sigue hasta luego gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo vídeo